De hecho, el sujeto parece ser nuevo en el negocio, pero se está expandiendo como la espuma. Y bueno, tiene toda la finta de empresario mafioso. Ahora en adelante va a ayudarnos en nuestros negocios. Quiero que me le enseñes cómo se mueve todo aquí. Mira, Roberto, se trata de algo muy sencillo. Es atrapar a un delincuente. Tú vas a salir de carnada. Y una vez que atrapemos a estos tipos, pues entonces ya se podrán ir los tres. Alguien entró a la bodega, mató a mi gente y se robaron la droga. Encárgaré de que te devuelva todo. ¿Y cuál fue el trabajo que me le conseguiste a mi hijo? Soy un oficial de la policía, no se te olvide. No me puedo balconear. Es una casa de seguridad. ¿Pues qué esperamos? El infierno los espera. Al que todos piensan que es un honorable abogado, resultó ser la cabeza del cárter. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!